A un año de la tragedia de Naguada San Roque, así está la Escuela 144 tras la explosión que se cobró tres vidas, la de dos operarios y la de Mónica, una maestra que recién estaba comenzando a dar clases. Acá estamos en el pasillo central que da el ingreso al albergue. Tenemos aulas, tenemos el patio, en donde los chicos salían los recreos con la cancha de fútbol. Y a partir de esta puerta, ingresamos a la zona del albergue, ya que esta era una escuela albergue en la que muchos chicos venían a dormir durante la semana para tener clase. Dentro de esta zona, comenzó la tragedia. Así quedaron los vestigios tras la explosión. Paredes quemadas, techos destruidos, ventanas destruidas. Y hay pequeños elementos que nos marcan la fuerza y el impacto de la explosión. El aire acondicionado, el ventilador, la quemadura en las paredes. Y una escuela que quedó congelada en el tiempo tras la explosión, que no volvió a tener vida, no volvió a tener clase. Los chicos y los docentes volvieron a pisar este edificio. De un lado, a mano derecha, tenemos la sala trágica. El lugar en donde, si bien la justicia está investigando, se cree que explotó uno de los calefactores o una de las conexiones de gas que se cobró la vida instantánea de dos operarios que estaban trabajando en la zona y la de Mónica. Por estos pasillos fue la última vez que ellos circularon. A mano izquierda, tenemos la zona de albergue, las camas y los baños. El hall del albergue, a mano derecha, tal ala que te da a esta habitación, que quedó prácticamente destruida tras la explosión. Se cree que la conexión de gas en la que estaban trabajando era en ese calefactor, que ahora está por fuera del edificio. La pared que está tirada de este lado fue por la cual intentaron ingresar para rescatar a los posibles sobrevivientes de esta tragedia. Se cree que Mónica habría salido por esa ventana intentando buscar ayuda tras la explosión. Esta pared, hace 30 o 40 días, nos comentaban de la comisión de fomento que fue tumbada por una cuestión de inseguridad por los fuertes vientos, ya que la pared quedó en débil y podía correr peligro a alguno de los vecinos que circulara por la zona. Lo mismo que la chapa del techo. Fueron situaciones que intentaron sacarla para prevenir cualquier tipo de accidente. Así es la escuela por dentro. Tras la tragedia ocurrida el 29 de junio del año pasado, las clases no retomaron y la escuela se cerró. El estado actual, como se verá, son techos destruidos, paredes marcadas a fuego por la explosión y el dolor, marcada en la memoria de los vecinos de Aguada San Roque.